Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxero Si estamos en un nuevo video como nos encontramos aquí en Minecraft Hardcore En el segundo episodio de esta queridísima serie Entonces, a ver que tal se nos da Como ya sabéis en el episodio anterior Terminé minando dos stacks de cobblestone, vale Y bueno, he dejado esto de los hornos haciéndose, se ha terminado Entonces, mi intención ahora mismo sería salir Que para eso hemos cogido los dos stacks de cobblestone O de Adokin, como me queráis llamar Yo la verdad es que ahora se me ha puesto en español automáticamente No entiendo muy bien por qué el Minecraft, pero bueno, en fin A ver, ojo, pero escucho dos esqueletos Sí, mucho cuidado, eh Si nos dan, morimos y morimos, fin de la serie Creo que lo dejé bastante claro en el primer episodio Vale Vale, no veo ningún esqueleto, espero que no me disparen Pues que, hijo de, po, que me ha dado un susto, eh O sea, me ha asustado de verdad Vale, uno va con encantado Va, disparame Perfecto O sea, para que se pregunte que por qué lo hemos matado de un toque O sea, o sea, por qué el otro esqueleto lo ha matado de un toque Ha sido porque le estaba tocando todo el rato O sea, habían los dos esqueletos disparándome, ¿vale? Entonces, eh Las flechas rebotaban al mismo esqueleto Y este esqueleto, pues, ha ido haciendo daño No... No os penséis aquí que... Ahora de repente han bufeado al escudo Ojalá, ojalá, chaval Vale Eh... Me debería haber puesto las coordenadas Mmm, sí, pero es casi más interesante, ¿sabes? Pues, como tampoco podemos morir Me da bastante igual el tema coordenadas Porque tampoco nos sirve de nada ir a los spawn chunks Que, por cierto, los van a quitar, ¿eh? Van a quitar los spawn chunks Para que no se pasen unos chunks que siempre están cargados No sé más... No sé cuánto eran No sé si eran 10x10 chunks, ¿vale? Que es más o menos el área de respawneo A partir del área de respawneo Están los spawn chunks, ¿vale? Que esos chunks siempre están cargados Y esos chunks se usan, por ejemplo Para hacer granjas automáticas Y esas granjas, pues, están funcionando A pesar de que esos chunks A pesar de que tú no estés en esos chunks, ¿vale? No sé si lo habéis entendido He intentado resumirlo de la manera más correcta que he podido Entonces, los van a quitar O sea, entiendo el punto, ¿no? En plan, para optimizar muchísimo mejor el juego, ¿no? Pues, al fin y al cabo Son unos chunks que están cargando constantemente Pero... Macho O sea... ¿Me estás diciendo de verdad que De un día para otro vas a quitarme los spawn chunks? Esto es lo que han dicho, ¿vale? De momento no lo han dicho Pero... Es que... En cuanto lo hagan Ya veréis que gracia, ¿sabes? Un montón de conceptos y teorías ¿Sabes? Por ejemplo... Claro, ahora tema... Bueno, el mob switch Tema mob switch Yo creo que... Se puede hacer En plan... Cargar los chunks Sí, se puede continuar haciendo Pero... Es que eso va a fastidiar bastante La verdad, todo hay que decirlo Tema relojes Los spawn chunks ya no van a funcionar ¿Vale? Van a funcionar como si fueran un chunk normal Entonces, bastante jodido Sobre todo para la serie de Minecraft técnico Que me fastidia bastante Pero bueno Esto os lo cuento Mientras estoy aquí matando animales Que la verdad No sé qué tiene que ver una cosa con la otra Pero... Bueno... Ah, sí Que con lo de las coordenadas Estoy cogiendo comida Porque como veis Es que no tengo O sea, literal No podemos construir cama ¿Vale? Antes de que me lo digáis En plan Tío, te van a matar los phantoms No podemos construir cama Por lo que... Eh... Sí Creo que uno de mis mayores peligros Van a ser los phantoms Y... Ojalá no me maten, ¿eh? Ojalá Pero... Tengo mis dudas La verdad Pues son... Mobs demasiado fuertes Para mi... Para mi gusto Venga Perfecto Dejamos la en aquí Para evitar confusiones Y no graftearnos una... Una cama sin querer Vale A ver Comemos esto Y... Vamos a matar más animales ¿No? Digo yo Que la verdad es que Me gustaría coger suficiente comida Como para... Toda la serie Aunque bueno Eso ya... No, no Vamos a coger un poco de comida Y ya está Mira, una oveja negra La matamos Venga, va Buah Debería haberle hecho crítico Vale Pues... No sé muy bien ahora mismo Qué estrategia tener De momento Yo... Ya estoy súper contento ¿Vale? Bueno, ahora mi estrategia Sí, ya sé cuál va a ser mi estrategia Pero nada Es que estoy recordando un poco Qué ítems tengo ¿Vale? Porque... Desde el primero Al... A este episodio Aunque no me parezca Pasaba una semana Y... Digamos que no lo tengo Buah Una bestia Aunque no lo parezca Esto lo tengo un poco olvidado Vamos a intentar Lo que vendría a ser Coger caña de azúcar ¿Vale? Y... Cuero ¿Vale? Tenemos once de cuero En el momento Entonces... No va a ser suficiente Obviamente Pero... Tampoco podemos hacer nada más Eh... Ah, sí No sé si me lo pregunté En el episodio anterior Pero hay una cosa Que se llama telar ¿Vale? Que... Me acuerdo que lo encontré Y... Me estuve preguntando Que para qué servía El telar sirve para hacer Banderas ¿Vale? Tiene una bandera En plan... Las banderas estas Que se pueden hacer en Minecraft No una bandera ahí vertical Sino... O sea, una bandera horizontal Sino una vertical ¿Vale? Los marcadores Que se llaman así Entonces... Para colorearlos Sirve el telar este Y la verdad es que Está bastante guay Porque los pones Y luego si tú Te creas un mapa Y a ese telar Le has puesto un nombre En plan con un yunque Eh... Se ve en el mapa Y eso está Bastante opé Vale Tenemos comida Vamos a poner esta Muy bien, muy bien A ver Mmm... Yo creo que Minecraft Debería añadir Unos cofres que... Que incrementaran La velocidad de... De cocinación ¿No? De... Bueno, de cocción A ver Mmm... Claro, es que ¿Ahora qué hago, tío? Esperar sin más Y ya está Tengo dos meses de crafteo Esto no me mola mucho La verdad Porque significa que... Voy malgastando mis meses Pero bueno Vamos a hacer otro horno Venga Estas ovejas, tío Estos animales Que están sonando todo el rato Me están tocando un poco Las narices, eh A ver Tú, ¿quieres morir? No, pues venga Te voy a matar Perfecto Muchas gracias por tus dos chuletas Sí, ¿no? Cordero crudo No te dice si son chuletas O lo que sea Vale Los colocamos aquí Venga, va Que esto... Esto ya casi está Venga, repartimos aquí Una chuleta de cerdo Repartimos aquí Otra de cerdo Y esta la vamos a dejar aquí Venga Esto ya lo tenemos, eh Ya lo tenemos Sí, señor Vale Es que lo tengo que dejar aquí Venga Ponemos ahora esta Y ya está Venga Esto ya estaría Vale Lo podemos ir quitando Esto... Lo cogemos Vale No me ha dado experiencia Aún así Pero bueno Esto lo cogemos también Venga Quitamos ahora esto Y vamos a coger Caña de azúcar Se está haciendo de noche Vale En el anterior episodio Me crafté un reloj No sé si os habéis dado cuenta Lo tengo aquí en el inventario Ahí está Y... La verdad es que Lo voy a usar para cuando estemos en cuevas Para... Como que... Yo creo que ya lo he dejado En el anterior episodio Como que no uso cronómetro Puede ser que son 20 minutos Día y noche Pero que no uso cronómetro Pues tampoco soy demasiado consciente de ello Y... Tampoco quiero sacarme un gameplay De 40 minutos Sin darme cuenta, ¿sabes? Hay... Todos los vídeos de 20 minutos Y de repente uno de 40 ¿Sabes? En plan... Sí Me he pegado una viciada, chicos Lo siento A ver Estamos consiguiendo cuero, ¿vale? Entonces las llamas A ver Fuentes de cuero Serían las llamas Las vacas Los asnos Y... Ya estaría, ¿no? Los caballos también Claro, pero es que no estamos en una pradera Vale De momento las llamas Con las llamas vamos tirando, ¿eh? Por mí Nos vamos a aventurar en el desierto Sé que no hay animales, ¿vale? Sé que no hay animales En plan vacas Ovejas y todo esto En el desierto Pero quiero ver si encontramos Alguna pirámide O alguna cosa así interesante Que... Cosa que dudo Bastante Pero bueno A ver Sí, sí La verdad es que Tengo mis dudas En teoría deberíamos encontrarla, ¿eh? O sea, una pirámide O una aldea Lo que sea Me da igual Toma Encima me pongo a rapear aquí en medio, ¿eh? Pero... Es que... Últimamente no sé qué pasa Que desierto que encuentro Y desierto que no tiene pirámide Lo malo de los desiertos Es que son gigantes, tío Y sin caballo Es un tostón recorrer terros Mira, conseguimos aquí un poco de caña de azúcar Que es muy importante Ocho de caña de azúcar Que nos llevamos ahora mismo Venga, subimos esto con el agua Porque somos unos auténticos pros Vale Pues sí, vamos a ir cogiendo caña de azúcar Que aquí en el desierto sí que hay Porque de vez en cuando Hay algún que otro lago Con bastante caña de azúcar A ver si tenemos suerte Y encontramos uno Esto es la generación de Minecraft, ¿eh? No es que sí o sí aparezca uno Ya lo voy aclarando Buah, increíble O sea, me tiro media hora Protegiéndome con el escudo ¿Veis? Esto son los lagos que os digo O más que un lago Eh... Buah, lo del escudo está guapísimo Bueno, os lo digo así O sea, lo del escudo Diréis, ¿por qué te...? ¿Por qué insistes en matar los enemigos? Me dan experiencia, ¿vale? Y eso lo vamos a necesitar Sí que es verdad que luego me voy a tirar Eh... Media... Media serie Farmeando lo que vendría a ser un poco el cuarzo, ¿no? Pero bueno, da igual O sea... Como veis, estos son los lagos que os digo yo Que están apretando la caña de azúcar Que son muy interesantes Sobre todo si acabas de empezar una partida Entonces... Vale Perfecto Eh... Ahí más Vamos a cruzar el río Bueno, vamos a coger primero estos dos Vamos a cruzar el río De momento no veo pirámide ¿Vale? Tal vez debería subirme los chunks Eh... Sí Pero... De igual ya Ya lo haré en otro momento Venga Bueno, me estoy forrando, ¿eh? Aquí la caña de azúcar Madre mía, estoy forrado Pues sí, el tema del escudo Bastante guay, ¿eh? Antes lo he comentado un poco por encima Eh... Bueno, cuando me ha explotado el creeper Que he dicho Buah, es que esto está chistadísimo El tema del escudo está muy pero que muy bien Y encima que puedes hacer jitter click Que sería lo de... Pa, 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 pa Vale, pulsar repetidamente sin cooldown Es la hostia O sea... Es... Vamos Lo mejor de lo mejor Eh... Entonces... Pasa un poco de los zombies Porque es que si no nos vamos a tirar aquí La vida de media, ¿sabes? Dispárame, por favor Dispárame otra vez Increíble Vale Eh... Déjame en paz, por favor A ver Me sorprende que no haya visto ninguna... Ninguna pirámide Ni nada por el estilo De momento Ni siquiera hemos encontrado un pozo, ¿sabes? Bueno, bueno Ya estamos tocando con... Tal vez he dado media vuelta Sin darme cuenta Puede ser, ¿eh? Perfectamente Puede ser perfectamente A ver, creeper Deja de tocarme a las narices, tío Porque es que Te estás volviendo muy pesado O sea... O sea, me viene por atrás Como... Como le gustan Eh... Eh... Vale Perfecto Vale Ojo que... Ahí tenemos caña de azúcar La verdad es que voy a pasar un poco Como tampoco es esencial del todo Tampoco hace falta ir ahí expresamente Pero... Más que nadie Te vamos a... Vamos a coger esta Aparta Aparta Ahí me cambia sucio Sucio imbécil Bueno, me encanta la generación de Minecraft Árboles de estos de... De palos Que pegan palos Que pegan palos flotando Impresionante, ¿eh? Muy bien A ver si... A ver si aprendemos a programar A ver Ojo, ¿eh? Esto no lo he visto en mi puta vida Que conce A ver, a ver, a ver Que me la harían Que me la harían Por favor, ¿eh? A ver, esto está bastante guapo La mezcla esta Bueno, que se sube a otro, tío Pero tú de qué vas Me la ha muerto Muerto también Mucho cuidado con los husks Porque pegan bastante, ¿vale? A pesar de que lleve armadura de hierro Pegan bastante Vale Ahí habían cinco de caña de azúcar Vale, yo creo que tema caña de azúcar Vamos bastante bien Sí, ahora lo miro cuanto tengo Pero bueno De momento no es demasiado buena idea Abrir el inventario cuando está rodeado de enemigos Pero bueno A ver Me sorprende Vale, digo Ojo que explota el creeper Me sorprende bastante Que no hayamos Encontrado aún Ningún tipo de De estructura, tío O sea Estoy de coña Estamos de coña, ¿verdad? O sea, se está finalizando Lo que me diría ser el desierto Estamos entrando en Preadera Bueno, en sabana, perdón Perdón A ver Buah, me ha encantado Habéis visto, tío O sea, no soy capaz Ni de pegar a un mob Que está aquí, ¿eh? Eso sí que es triste, gente Bueno, más triste es Que no hayamos encontrado Ni aldea Ni Ni pirámide Me hubiera ido Vamos, fenomenal, ¿eh? La pirámide Pero nada O sea, creo que esto Esta es de las peores seeds Que Que he tenido Y te digo en serio, ¿eh? En una serie me refiero Yo cuando creo una serie Le doy a crear seed Y ya está ¿Vale? Fin Ahí es donde comienza todo Vale Yo he visto gente Que se tira como Fácilmente 15 minutos Creando seeds ¿Vale? Y hasta que no encuentra Un bioma En los spawns Que le gusta No para Y a mí, pues mira Spawneé Por ejemplo En el Minecraft técnico En la serie de Minecraft técnico Spawneé en medio de una pradera Y dije En medio de una pradera No me acuerdo muy bien Como que hace Hace bastante, ¿eh? Que no muero En el Minecraft técnico Todo hay que decirlo Si creo que en medio de un bosque Que sería uno de los Uno de los que vendría a ser Como se llaman Biomas más comunes ¿Vale? Entonces, pues spawneé Y dije Pues bueno Aquí me quedo, ¿no? A ver Estoy rompiendo los palos Porque sé que tengo en el inventario Y si no los tengo Pues los voy a usar de combustible Y ya está Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando En colores Que no encontremos ninguna pirámide Pero de verdad, ¿eh? Os lo digo en serio Estaría muy bonito Por parte de Minecraft Bueno, hay 400 a la vez Muchas gracias Tema cactus No nos beneficia de nada, ¿no? Creo que si podíamos usar Como combustible O... Me acabo de flipar Me acabo de flipar, gente ¿Verdad? O sea, me he flipado Me he flipado Ya ves Ya ves que sí me he flipado Bueno Esta conexión de desierto-pradera No la entiendo yo muy bien Pero bueno O sea, lo de sabana-desierto Sí, pero desierto-pradera, tío O sea, ¿esto qué es? Venga Ha sido un cambio radical, ¿sabes? En plan Es como que entras a la pradera Está lloviendo Y entras al desierto Y deja de llover Porque no sé si lo sabéis Pero en los biomas de desierto No llueve ¿Vale? Eso Esto es un dato a tener en cuenta Mira, 52 de caña de azúcar Que lo hemos mirado ahí En un momento Buah Pues nada, gente Creo que No vamos a encontrar nada, ¿eh? Me sabe mal Porque es que, tío Llevamos aquí todo el rato Buscando esto Y no lo encontramos Pero... Es que tampoco puedo hacer nada ¿Sabes? O sea, no puedo... Bueno, sí que podía hacer algo Podía hacer en plan... Un barra locate pirámide ¿Vale? Y ya está Ya lo tendríamos Pero eso es usar comandos Da igual No, no No voy a usar comandos De hecho, por el momento Lo he grabado todo Que yo recuerde Sí, sí, lo he grabado todo Otra cosa es que lo veáis, claro Tal vez mi yo del futuro Se molesta en editar el vídeo Y no veis ni la mitad de lo que grabo Pero... Lo dudo bastante Madre mía Echando la mierda A mi yo del futuro Esto... Esto duele Espero no editar este vídeo Porque es que me estoy insultando a mí mismo O sea, me acabo de decir vago O sea, tío Eres un vago Toma ya A ver Vale Me sorprende porque el sol ya está saliendo Y aún hay mobs, ¿sabes? Mobs hostiles que están spawneando aquí No están spawneando Pero no se mueren, ¿sabes? Por culpa del sol Oh, oh Qué bien Llamas Dadme, dadme cuero Dadme lo que vosotros tenéis Un poco de cuero, nena Esta no me da Es una rata, tío Es más tacaña esta Esa llama era más tacaña Madre mía No se merece ni su existencia Pues se lo ha matado Bueno, ya he liberado de su prisión corpórea A ver Muy bien Vamos a matar esta vaca Que las matamos de un crítico Ojo Poca tontería con mis críticos Que yo te hago un crítico Y es que ni jones Nada, chavales Vale Ahí hay No sé por qué estoy diciendo esto El aburrimiento, supongo Eh Todo este caña de azúcar Creo que voy a dejar el episodio por aquí ¿Vale? Hemos conseguido bastante caña de azúcar En fin Espero que os haya gustado Si es así dejad un buen me gusta Y bueno Nos vemos en la próxima No olvidéis suscribiros Y dejad un buen me gusta Para futuros vídeos Adiós